Muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan los sábados en Universal TV, en el programa que estamos llevando a cabo para ver contribuciones al desarrollo, en este caso, políticas, desarrollo sostenibles, y ciencia y tecnología. Nos encontramos ahora en el espacio de ciencia y tecnología, y tenemos un invitado especial, conocido por muchos, por los méritos que está logrando, nos referimos al arquitecto Benito Juárez, pionero en tecnología de fabricación digital, en Industria 4.0 principalmente, en América Latina, cofundador de la red latinoamericana de Fab Labs, Fab.lat, creador del proyecto Floating Hub Amazon, seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de las 170, perdón, 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? En el 2015, creador de la metodología simbiocreación, que promueve la cultura de la creatividad colectiva exponencial. Buenas tardes, Benito, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este programa. Muchísimas gracias, maestro Alberto, buenas tardes, y buenas tardes también a todos los amigos conectados a Universal TV Digital. Bien, que bueno, hay varios temas para conversar, Benito, tú este, desde que te conozco, ahí hace muchos años, he visto tu trayectoria, principalmente, ¿no? Todo lo que se está haciendo a nivel de la red de fabricación digital, que es los Fab Labs. A ver, vamos a empezar en primer lugar. ¿Cómo ves tú la contribución de los Fab Labs en el desarrollo de la educación peruana? Todos coincidimos, a pesar que estamos en un momento de discrepancias políticas en muchos sentidos, pero creo que todas las las tiendas políticas, las de empresarios, académicos, coinciden que la educación es la base para el desarrollo. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esta influencia de todo este proyecto de los Fab Labs a nivel internacional para el desarrollo de la educación peruana? Muy importante, efectivamente, lo que menciona, maestro. Es interesante ver, y esto lo menciona Peter Diamandis, mostrando una gráfica de cómo, a nivel histórico, la evolución económica, social, cultural, digamos, del planeta, tiene muchas altas y bajas. Pero cuando vemos la evolución de la ciencia y tecnología, ha permanecido constante. Y es interesante ver cómo el conocimiento tiene una alta estabilidad, el desarrollo del conocimiento y de la ciencia y tecnología tiene una alta estabilidad frente a múltiples circunstancias. Es más, en este contexto de pandemia, lejos de detenerse el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha significado una extraordinaria oportunidad para reforzar y generar adelantos que antes esperábamos que ocurrieran en años, pero ahora han ocurrido en meses o semanas. Así que esa es una característica muy interesante de la ciencia y tecnología, su hiperestabilidad, digamos, ante múltiples sucesos, pero además es una aliada fundamental en todo tiempo, en todo momento, pero sobre todo en épocas de emergencia. El año pasado, la red peruana de Fab Labs, por citar el caso, en realidad es un fenómeno global, contribuyó de una manera significativa y lo sigue haciendo para justamente hacer frente a la pandemia de una manera más rápida, más efectiva y a mucho menos costo que los modelos tradicionales de la industria. Es decir, la manufactura digital, la cuarta revolución industrial, ya no es más una promesa, es una realidad. Una realidad que en el caso de Perú empezó a gestarse hace 11 años con la instalación del primer Fab Lab de Sudamérica en la Universidad de Ingeniería y que hoy empieza a rendir sus frutos. Somos más de 30 laboratorios a nivel nacional y el próximo año se espera que se inauguren o que ya estén operativos 15 nuevos Fab Labs más. De hecho, ese proyecto se está dando ya durante este año, promovido por el PM Sud para la instalación de 15 nuevos laboratorios de fabricación digital en los institutos públicos, institutos tecnológicos públicos en los IES, que es uno de los proyectos de mayor envergadura en el Perú. Si vemos la evolución de cómo los, cómo estas tecnologías se han ido asimilando por la sociedad, los primeros en adoptarlos fueron las universidades, sobre todo las universidades privadas. Luego, algunas entidades productivas, pero no sacándole el máximo potencial que la fabricación digital o la cuarta revolución industrial nos brinda. Todavía no hemos aprovechado en toda su dimensión estas tecnologías, porque nos permite cambiar modelos económicos, nos permite cambiar modelos productivos. Pero para poder lograr eso justamente lo que preguntas, maestro Alberto, es la base. Generar nuevos modelos educativos, nuevas metodologías, nuevos procesos de aprendizaje que se distancien de la tercera revolución industrial, que es lo que de alguna manera prima hoy en día y que nos acerque más a la cuarta o quinta revolución industrial. Solo por poner un ejemplo, la, vamos a decir, ¿no? La educación estandarizada o la que existe actualmente como ente, rectora de, o modelo para la educación básica y también la superior, de alguna manera sigue el patrón de producto masivo estandarizado, heredero de la tercera revolución industrial. Todavía tenemos que elegir en una profesión y esa profesión está definida por alguien, ¿no? Por un grupo de expertos, pero lo que, de igual forma, como todos los productos que tenemos son estándar definidos por un grupo de expertos, etcétera, hoy en día con el salto de la cuarta revolución podemos personalizar lo que querramos, incluso nuestra educación. Y eso es fabuloso porque ya no vas a necesitar de pronto elegir una carrera como tal, sino que tú la vas a poder, como buen maker, crearla tú mismo en el formato, en la dimensión y cada carrera, así como cada producto ahora puede ser personalizable, también tu carrera, tu profesión es personalizable. Esto que suena medio utópico, en realidad es algo que ya se está dando y se está gestando no solo a nivel de la educación superior aquí en el Perú, sino también de la educación básica regular, en coordinación con algunos proyectos que se está haciendo con el MINED. Así que, bueno, hay grandes oportunidades que se están gestando, si bien tomó cierto tiempo, porque de esto hablábamos hace diez años, pero no había mucho interés. Tenemos que reconocer que la pandemia ha acelerado ese interés y nos ha puesto en un escenario donde hacer esta transformación ya no es opcional. O lo hacemos o nos extinguimos. Bien, es importante, pero en este caso, por ejemplo, sé que han estado trabajando en el tema de pandemia también, en apoyo a la emergencia. ¿Cuál fue la experiencia? A ver, cuéntanos qué hicieron, cómo fue que se pusieron a trabajar por apoyar a todo el sistema, en este caso, que estaba en la emergencia. Así es, maestro. Tres factores contribuyeron de manera significativa para poder dar una respuesta rápida ante la emergencia. El primer factor es la democratización del conocimiento. Acceder, por ejemplo, a proyectos, a patentes, a productos que habían sido desarrollados en otros contextos, en otros países, en otros fab labs, y que fácilmente pudimos adaptar a nuestro contexto. De hecho, hubo un espíritu solidario muy grande. Es cierto que también habían algunos productos o proyectos que estaban cerrados, protegidos, pero la cultura de los fabers, de los makers, es la de compartir. Esta cultura de compartir fue crucial, ¿no? Entonces, el acceso al conocimiento, la democratización del conocimiento, ¿qué fue lo que permitió? Muchos de los productos que ya se estaban probando, por ejemplo, en Europa o en Asia, donde la pandemia estaba mucho más fuerte que en Latinoamérica, a inicios del año pasado, pudieron llegar antes, ¿no? Que los grandes, las grandes olas que después nos tocó, nos tocó vivir, y eso nos permitió estar unos pasos adelantados a la pandemia. Esto también permitió que productos, como por ejemplo, el famoso protector facial, que empezó en Europa, más o menos a un costo, los primeros modelos de alrededor de 20 dólares, en menos de dos semanas, estas comunidades creativas, colaborativas, probaron muchas adaptaciones hasta llegar a modelos muy óptimos, por menos de un dólar. Imagínense ustedes reducir los costos de un producto en dos semanas, en más de 20 veces. Otro gran efecto de esta comunidad, de esta red colaborativa, es la democratización, o un factor fundamental, es la democratización de la tecnología. El hecho de que ahora poder tener fábricas no sea solamente un privilegio de aquellas instituciones, empresas, que pueden invertir muchos recursos, sino también cualquiera de nosotros, con la misma facilidad con la que ahora tenemos un celular o una computadora, tener nuestra fábrica en casa, que fue una visión gestada por Neil Gershenfeld, el padre de los Fab Labs, en el año 2001, imagínense ustedes del 2001, él inicia con los Fab Labs y el 2005, publica un libro que se llama Fab, o qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera su propia fábrica en casa, y esos efectos los vivimos de manera muy tangibles el año pasado, donde muchos makers, muchos Fabers en su casa, cuando la mayoría de laboratorios, de fábricas, de universidades, estaban cerradas, ellos empezaban a producir protectores faciales que después los distribuían, entonces esto acortó enormemente la brecha de, digamos, la creación, el diseño, la producción y la entrega de un producto, que normalmente es alrededor de un mes, en el caso de Perú, las empresas tradicionales, las troqueladoras, las empresas que trabajan con inyección, por ejemplo, de plástico, con moldes, tienen procesos un poco más lentos, un mes, dos meses, para sacar un producto al mercado. En el caso de los makers, de los Fabers, en cuatro días, ya estaban los productos colocados al mercado. Lo que has tocado, disculpa, me quiero hacer un poco de énfasis, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo es que se hace un emprendimiento ahora? ¿Cuáles son los pasos? Y algunos todavía quieren empezar con el planeamiento estratégico y hacer todo un tema tradicional, y yo creo que ahora es de la idea al producto, ¿no? Ya no es del papel, del plan al producto, sino de la idea al producto, ¿no? Apenas tienes la idea, tú puedes ir a un Fab Lab, haces el prototipo directamente a escala inclusive, pero ya estás dando una idea de lo que quieres, ¿no? Y luego ya eso acelera, como dices tú, el tiempo, yo diría hasta en un 200, 300 a más por ciento, ¿no? La aceleración, y eso es básicamente lo que se quiere, se quiere hacer, ¿no? De que el ciclo para la innovación sea mucho más rápido. Hay que tener en cuenta que toda empresa que se preste de estar vigente, tiene que tener dos áreas, lo que le llaman el Project Management Office, los que están trabajando, los proyectos vigentes, que están en mejora continua, que están ya produciendo para generar el ingreso, el ingreso de la organización, pero viene otro grupo que es los Innovation Management, que es lo que manejan toda la gestión de la innovación, cuáles deben ser nuestros productos, o sea, una parte de nuestra organización debe estar pensando cuáles son nuestros productos del futuro, en qué mejoramos y en qué transformamos, ¿no? Y eso es muy importante. Otro tema, tú has estado también metido, es en qué nivel de madurez estamos nosotros como industria en el Perú para ver cuánto nos falta, ¿no? Creo que eso es lo tradicional, ver cuáles son las brechas que tenemos. ¿Cómo has visto tú nuestro mercado? Sí, muy importante lo que menciona el maestro Alberto, sobre este primer punto de cómo ahora se están enfocando el desarrollo de productos, también estas tecnologías nos permiten llevar nuestras ideas al mercado mucho más rápido, como bien lo mencionas. Para darnos una idea, en el caso de Latinoamérica, el promedio de tiempo entre la generación de una idea hasta que ésta llegó a mercado es más o menos 18 meses. En Asia, eso aproximadamente son dos meses. Así que también tenemos una brecha muy importante en cuanto a generar productos, servicios y de manera acelerada, este, llevarlo ya a mercado. Sin lugar a dudas, los fab labs y estos espacios de prototipado rápido son el espacio ideal para ello. Y esto, por supuesto, minimiza muchísimo los riesgos, ¿no? Una de las razones por la que no se hacen estos productos o proyectos de manera acelerada es porque detrás también hay muchos costos implicados y procesos muy lentos, pero la fabricación digital o el hazlo tú mismo justamente te invita a eso, a prototipar, probar con la realidad y nuevamente iterar, ¿no? Es decir, ya no es la innovación potencial, ¿no? Hipotética de PowerPoint, sino es la innovación real, de impacto real con usuarios reales, ¿no? Y efectivamente, para poder medir cómo estamos respecto a madurez industrial, hemos desarrollado una herramienta que es el índice de madurez industrial, que ya lo venimos probando hace, bueno, desde el año 2015, 2016, en distintos contextos o países en Latinoamérica, y esto nos permite tener una radiografía de cómo estamos entre la industria 1 y 5.0 ahora, que también la estamos agregando al índice, y en Latinoamérica estamos en promedio en 2.5, 2.5, 2.6, había un movimiento acelerado en el contexto de la pandemia, ¿no? Esto más o menos en en tiempo, son 60 años de brecha. En el caso de Perú, estamos un poquito más abajo, en 2.4, por supuesto que hay diferenciaciones o diferentes indicadores según el rubro, en el caso de agro, estamos mucho más atrás, bordeando el 1.5, el 1.75, y lo que nos permite ver esto es, primero, cómo es que estamos agregando valor. La mayoría de empresas en el Perú tienen como soporte tecnológico herramientas mecánicas, mecánicas eléctricas, y algunas digitales, sobre todo en la parte final de los procesos, ¿no? Cuando hablamos de manufactura o de agro, prácticamente todo el proceso productivo es sostenido con tecnologías mecánicas, mecánicas eléctricas, muchas de ellas manuales, en el caso de agro sobre todo, y la parte final de comercialización o coordinación, etcétera, hay algunas herramientas digitales. Nuestro objetivo también es contribuir para que más empresas puedan incorporar estas herramientas digitales, pero sobre todo, y aquí está lo más importante, generar nuevos modelos de negocio en base a la lógica o a las ventajas que te permiten estas herramientas. No solamente se trata, porque esto es algo que hemos visto muchísimo en varias empresas, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer zapatos, que compran cortizando para hacer los mismos tipos de productos y el mismo modelo de negocio. Tú con una cortadora láser podrías transformar radicalmente el modelo de negocio de tu empresa y ofrecer, por ejemplo, productos, zapatos personalizados que cualquier usuario podría, digamos, diseñar desde el celular y ni siquiera necesitas tener las fábricas, ¿no? Tú puedes tener un apoyo en la red de laboratorios a nivel nacional y global y poder distribuir sin necesidad de enviar tus productos por puerto o aeropuerto, ¿no? Entonces hay un cambio sustancial en el modelo de negocio, en cómo agregamos valor a los productos que nos permiten la cuarta revolución y que a través de este índice podemos primero mapear dónde estás y segundo ayudarte a dar ese salto. Bueno, excelente. Y por ejemplo, ¿cómo ves tú? A ver si mañana usted es el ministro de educación, ¿cómo haría para que se transforme toda esta mentalidad en los, en las instituciones educativas que principalmente hay que acordarnos de que se supone que los, los muchachos deben salir del quinto de secundaria con alguna competencia desarrollada, con algún oficio. ¿Qué haría usted, mi estimado Benito? Maestro, creo que efectivamente la, la, la educación es un desafío muy grande que a todos, directa o indirectamente involucrados en educación, nos, nos competen, ¿no? Desde el lado de la fabricación digital estamos contribuyendo, creo yo, con, con tres aspectos muy importantes, ¿no? El primero es la visión, es decir, una educación que, que se, que abraza las nuevas revoluciones industriales y ya no solamente hablamos de la cuarta, sino hablamos también de la quinta, ampliar la visión, el mundo, el tamaño del mundo de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes, depende de hasta dónde llega su visión. Y hemos vivido por mucho tiempo un sistema educativo, nos hemos formado dentro de sistemas educativos, que se centran en consumir tecnologías, metodologías y desarrollos que otros países hacen para aplicarlos a un contexto local. La prueba de ello es que la gran mayoría de nuestras empresas y de nuestros empresarios solo piensan en comprar tecnologías internacionales o de otros países para aplicarlas a un contexto local. Y nuestro objetivo es revertir ese flujo. ¿Cómo Perú se convierte en un país que genera tecnología, conocimientos, metodologías locales para un beneficio o un impacto global? Entonces, el primer paso es la visión, ¿no? El segundo aspecto fundamental tiene que ver con, por supuesto, cómo le brindas herramientas a, a las personas, ¿no? Que de pronto tienen ideas increíbles, los maestros, los estudiantes. Yo recuerdo en alguno de los talleres que realizamos en la Amazonía, uno de los jóvenes nos decía, yo quiero trabajar para que los niños tengan robots que les permitan comunicarse con los animales. Y me recordaba mucho a un compañero que tuve en un programa en la NASA que decía, he desarrollado una aplicación que permite identificar 54 gestos y sonidos de mi gato y me los traduce en lenguaje humano. La diferencia entre ambos es, o sea, la idea, la idea, la creatividad, la capacidad de imaginar, por supuesto que están ahí, pero ¿cuánto podemos acceder a herramientas tecnológicas, no? En ese sentido, estamos también como, como FAB contribuyendo para que estas herramientas estén más al alcance de las personas. Dos factores importantes acá, no solamente es comprar los laboratorios, sino tener laboratorios que generan laboratorios. Es otro aspecto importante. Y finalmente, creo que nada de eso es posible si es que no hay una comunidad detrás, ¿no? El sentido de que, algo que a mí me sorprendió cuando tuve la oportunidad de trabajar con algunos institutos, cuando empezamos el año 2017, con los institutos públicos, tecnológicos, ¿no? Es que, si bien tienen programas similares, tienen contextos y desafíos similares, ninguno de ellos, o muy pocos, habían trabajado de forma colaborativa con otros. Algo similar empieza a ocurrir con los colegios. Los colegios, si bien tenemos desafíos similares, metodologías similares, currículas similares, hay muy pocos espacios de encuentro colaborativo entre colegios. La gran mayoría de actividades que se promueven son pura competencia. Así que no es de extrañarse que tengamos autoridades, instituciones y distintas organizaciones o empresas públicas o privadas que más fomentan la competencia que la colaboración. Parte de nuestra labor como FABLA es promover la cultura de la creatividad colaborativa y para eso también hemos desarrollado esta metodología de simbiocreación que la estamos aplicando con mucho cariño, ¿no? En distintos contextos. Sí, permíteme un ratito casualmente a ese respecto, ¿no? Creo que todo en general son los concursos, son todos los temas y no se promueve un trabajo en equipo, ¿no? Hay, por ejemplo, propuestas en educación muy buenas, por ejemplo, se habla de los proyectos socio- formativos que pueden ayudar a que los problemas que hay en la comunidad se traigan y entre todos veamos qué respuestas podemos encontrar, porque de lo contrario estamos, yo estoy en un equipo, tú estás en el otro equipo y se crean competencias y ya no colaboro contigo. Y eso pasa en general al interior también de las organizaciones, principalmente de las públicas, que son como feudos. Cada uno es independiente, no hay una unión, una colaboración. En la universidad, ¿cuántas tesis hay multidisciplinarias, donde participen estudiantes de diferentes especialidades para sacar una tesis? Muy interesante, Benito, ¿qué experiencia ha tenido con el signo creación acá, por ejemplo, aplicado a nuestra realidad? Múltiples, múltiples experiencias, por ejemplo, en el caso de Cusco, gracias a la Universidad Continental pudimos hacer un taller con más de mil cuatrocientos jóvenes y de distintos colegios y entre todos también construyendo un solo producto. Otro que para nosotros fue bastante emblemático es el de Condor Canqui, donde trabajamos también con alrededor de mil quinientos jóvenes de distintas comunidades y la metodología es bastante sencilla. Empezamos primero a explorar ideas individuales que luego se van integrando en ideas grupales, en ideas por provincia, por región, por país, etcétera. Cuando empezamos este taller de simbiocreación en Condor Canqui, recuerdo que en una de las comunidades, la mayoría de jóvenes, bueno, de hecho es un sentir que la mayoría de jóvenes tiene, pero en este especialmente estaba muy enraizado cierto resentimiento sobre la acción de las autoridades, ¿no? Ellos decían, los jóvenes, ¿no? ¿Para qué vamos a proponer ideas de solución, de mejora de nuestra comunidad? Si aquí estamos olvidados, si aquí nadie hace nada. Es más, algunos jóvenes planteaban hacer explosivos, ¿no? Bombas caseras como parte de sus propuestas. Bueno, parte de la metodología era no cuestionar, ¿no? Las ideas, pero sí brindarles herramientas, y aquí la tecnología cumple un rol fundamental, herramientas para redescubrir su mundo, para, por ejemplo, ¿no? Empezar a utilizar microscopios de un dólar, u otro tipo de herramientas que te abren la posibilidad de, de pronto mirar con ojos diferentes el mundo que estás viviendo, ¿no? Empezaban a encontrarle valor a su contexto, pero también la tecnología les servía a los jóvenes para llevar sus ideas a la realidad. Por un lado, te sensibiliza y te enseña el valor enorme que tiene el contexto en el que estás, pero por otro lado, estas iniciativas que puedes tener, de crear cosas, no se quedan, no caen en un saco roto, sino que te brinda la posibilidad, las, las tecnologías de fabricación digital, en este caso, de hacer tus ideas realidad. Después de tres meses, cuando terminamos este taller, uno de los jóvenes, el que quería ser explosivos, había cambiado su idea y lo que estaba proponiendo, y fue una de las ideas más, digamos, acogidas por todo el grupo, generar un sistema para, con las pisadas de las personas, se puedan generar microvoltajes y servir de, como un medio de electrificación de la comunidad. Y otro de los jóvenes, que era el que estaba más renegado con las autoridades, al final, delante de las autoridades decía, yo antes pensaba que las, solo las autoridades tenían que hacer las cosas aquí, pero ahora me doy cuenta que yo también puedo contribuir, yo también puedo ser un agente de cambio en mi comunidad. Bueno, es, es importante la cultura, ¿no? La cultura que debemos inculcar. Te regreso a la pregunta, entonces, como ministro de educación, ¿qué propondrías? Bueno, maestro, yo, en realidad, y siendo totalmente honesto, ¿no? Yo creo que, como diría Buck Mr. Faller, o el Buck y Faller, no, no luches por cambiar un sistema, ¿no? Crea algo que lo vuelva obsoleto. Y creo que la educación, y en general, ¿no? El modelo de gobierno que vivimos hoy en día, cuando hemos hecho también el, la medición de madurez industrial del sistema de gobierno, más o menos, estamos casi llegando a dos. a dos punto cero, como sistema de gobierno, ¿no? Porque es un sistema que está referido, por ejemplo, a algunos aspectos básicos. Primero, está determinado por, digamos, las comunidades están determinadas por aspectos territoriales. Hoy en día eso ha sido ampliamente superado por las redes, ¿no? Cuando hablamos de democracia, también es un sistema que se basa en, o que tenía un soporte, cuando hablamos, por ejemplo, de elegir a alguien, y utilizar medios, sistemas mecánicos, y hacer conteos de votos, etcétera, que estamos viviendo ahora, hoy en día tenemos acceso a medios que nos permitirían tener una democracia en tiempo real, y una democracia que no solo se ejerce cada cuatro, tres años, o cinco años, sino que a cada segundo, a cada instante, y no solamente para elegir, sino también para construir. Y lo menciono porque exactamente pasa lo mismo en la educación. Creo que el modelo en el que estamos no se trata de hacerle mejoras. Creo que es un, amerita un cambio radical. ¿Y un cambio radical en qué sentido? Por ejemplo, el primer aspecto es pasar del paradigma del espacio de aprendizaje o del aula, del cuadrado al círculo. El aula ya no es más cuatro paredes y treinta jóvenes dentro, o treinta niños. El aula es el planeta. Y tu espacio de aprendizaje está en cualquier parte del mundo y lo puedes personalizar como tú quieras. Y tus maestros y tus compañeros están en cualquier parte del mundo. Ese es un primer aspecto. Entonces no se trata solo de hacer clases con los mismos compañeros que tenía antes en mi salón, solo que ahora estamos cambiando el formato presencial por este medio digital, pero el modelo prácticamente se mantiene. Es exactamente lo mismo que les mencionaba hace un momento de la cortadora láser. Tenemos una cortadora láser para seguir haciendo lo mismo. No, podemos usar esta tecnología para cambiar radicalmente el modelo que sostiene, por ejemplo, algo tan fundamental como el espacio de aprendizaje. Ese es uno. Otro aspecto importante, lo mencioné hace un momento. La educación, perdón, la educación personalizada, donde ya no tienes que elegir una carrera o ver a qué molde te asocias o te te queda mejor y te vas adaptando. No, tú puedes personalizar tu profesión. Si quieres ser astrobiólogo, chef rocanrolero, pues lo puedes ser. Nadie te lo tiene que cuestionar. Más bien el sistema educativo debería dar un giro de ciento ochenta grados para que en lugar de proponer moldes o camisas de fuerza donde debemos entrar, te propone herramientas para que eso que tú quieres ser, que ni siquiera está definido como modelo, sino bueno, el modelo lo defines tú, te brindo las herramientas y los medios para que lo puedas hacer. Y otro aspecto muy importante dentro de esta línea tiene que ver con el cambio curricular, ¿no? Un cambio curricular que sea una currícula evolutiva. En estos tiempos ya no es, digamos, eficiente diseñar una currícula que te sirva para los próximos ni siquiera dos años. Hoy en día vemos cómo la acelerada generación de información ha hecho que en los últimos dos años hayamos producido más información que en toda la historia de la humanidad y esto va a seguir dándose en los próximos años. Entonces, ¿de qué nos sirve aprender algo hoy que en un año, dos años y menos seguramente ya va a ser obsoleto? Entonces, el modelo de formación cambia radicalmente y no se enfoca en llenar la mochila, sino en cómo yo personalizo mi educación para ya no una profesión, sino un propósito. ¿Qué impacto quiero crear? Y esto nos diferencia radicalmente de nuestros competidores laborales, que ya no son personas. Nuestros competidores laborales son robots, son algoritmos de inteligencia artificial, pero un robot o un algoritmo de inteligencia artificial no se está preguntando cuál es mi propósito, qué es lo que me apasiona, qué es lo que quiero hacer para impactar en el mundo. Eso lo ponemos nosotros, lo definimos nosotros y el robot después lo ejecuta. Así que ahí tenemos un factor importantísimo para la empleabilidad de los años que se nos vienen, para definir nuestra profesión de manera personalizada en base a nuestro propósito y para cambiar el formato aula por el del aula global. Benito, sí, muy interesante lo que mencionas. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes para que vean qué posibilidades, qué posibles carreras podrían elegir a futuro? Como diría un amigo, un gran amigo se llama Isaac Robles, hay algo en lo que ustedes pueden ser los mejores y nadie más en el mundo va a ser mejor en eso, que es ser tú mismo. En la medida en que tú te conectes realmente con tus intereses, con lo que te apasiona y que empieces a construir desde tu pasión, tu propósito, esa es tu mejor profesión. Bueno, eso es cierto, ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo. Yo creo que ese es el gran, pero como dices tú, ¿no? Si lamentablemente tenemos en nuestra cultura, lamentablemente parámetros que no se han sabido inculcar como el muchachito que quería ser explosivos, es porque ese era el lenguaje de los muchachos, era como un estándar, ¿no? Entonces, si no tenemos la fuerza de poder inculcar nuevas, nuevas metas, nuevos objetivos, va a ser un poco complicado. El otro tema que también mencionaste era el tema de que si yo quiero cambiar algo, no lo enfrentes, ¿no? Haz algo que sea más atractivo y que poco a poco la gente empiece a migrar y hacer. Y eso es lo que hacen, eso es lo que decía Steve Jobs. Eso le llamaba como la guerra de guerrillas, ¿no? No te vayas de frente a afrontar el problema, anda rodeándolo y una vez que lo tienes rodeado, prácticamente el problema finalmente va a desaparecer, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos abocados mucho, ¿no? Te voy a invitar también, Benito, para que... No, ya te he comentado el artículo para la publicación que vamos a sacar con Universidad TV, con la plataforma tecnológica peruana, las propuestas al bicentenario de los emprendedores peruanos. En este caso, tú, un gran emprendedor, tienes que estar con el equipo. Así que, bueno, nos quedan pocos minutos, pero de todas maneras, en estos minutos que nos quedan, ¿cómo ves tú el tema, por ejemplo, de Perú, como un país que pueda ser más generador de valor agregado, no como es ahora de un país extractor, extraemos minerales, materias primas y se van afuera. Regresan como producto terminado y encima todavía pagamos 10 o 20 veces lo que nos costó el material, que nosotros lo exportamos. ¿Cómo? ¿Qué aconsejarías tú? ¿Qué deberíamos hacer para que haya una migración en todo lo que es el aspecto productivo, pero de valor agregado para exportación? Muy importante, maestro. Es una pregunta capital, central en cuanto a realmente los aspectos críticos y claves para dar el salto industrial que queremos, ¿no? Hay dos aspectos por los cuales Perú es reconocido a nivel internacional que pueden significar realmente la fuente de grandes contribuciones como país al mundo. Uno de ellos es nuestra riqueza en multiculturalidad y la otra de ellas es la biodiversidad. Y curiosamente o afortunadamente para nuestro contexto industrial, la nueva revolución industrial se centra en la biotecnología, en esta convergencia en la vida artificial. Desde ese aspecto Perú tiene mucho que decir, mucho que aportar. Y ahí mi invitación también a no quedarnos solamente con lo básico. He podido revisar propuestas de proyectos de innovación que se centran en lo que se conoce como innovación incremental. Existen, pero sin lugar a dudas tenemos por delante una brecha tan grande que con estas mejoras incrementales vamos a seguir siempre siendo un país periférico en ciencia y tecnología. Si queremos dar ese salto es importante ya no pensar solamente en cómo adapto la robótica, la inteligencia artificial, la fabricación digital a nuestro contexto, sino cómo incubo, cómo genero el futuro de la computación, de la robótica, de la inteligencia artificial desde mi contexto al mundo. Bueno, muy importante casualmente lo que mencionas, ¿no? Y todo el tema de innovación está centrado en eso, ¿no? Hacer todo lo que es la parte de innovación incremental. Yo quiero hacer una industria de automóviles y empiezo con los patinetas. Soy bueno demostrando que hago patinetas, que cumplo, que tengo una buena línea de producción y voy complicando los modelos. Ya le pondré más piezas hasta que finalmente puedo tener ya un auto de último modelo. Eso es lo que hizo Corea. Corea empezó primero demostrando que era bueno fabricando partes eléctricas. Y luego ya entró en convenio con industrias japonesas, con la Mitsubishi, por ejemplo, todo lo que son los Hyundai. Hice un convenio para poder ensamblar los autos en Corea. Aprendieron cómo se ensamblaba, aprendieron la ingeniería y ahora pues es uno de los principales productores. Hace más de 25 años, diría cerca de 30, en un congreso mundial, los coreanos dijeron que iban a ser la primera potencia en exportación de vehículos. La gente se reía, ¿no? Porque decía, como si tú no eres mucho. Pero empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y no es de la noche a la mañana, lógicamente, ¿no? Yo creo que acá en el Perú hay mucho talento peruanos profesionales que se van al extranjero porque no tienen cabida acá y se quedan allá, ¿no? Porque en primer lugar los sueldos son muy bajos por respecto a la capacidad y a la valoración que tiene su conocimiento a nivel internacional. Y lo mismo pasa con doctores, ¿no? Con investigadores que prefieren quedarse fuera. Pero creo que ahora con la virtualidad podríamos desarrollar modelos en los cuales ellos puedan participar, estén donde estén, apoyando como parte de un comité consultivo, con ideas, con supervisando proyectos. Y eso yo creo que empezando con la educación básica, ahora que hay un concurso, por ejemplo, en Eureka, el concurso de ciencia, tecnología e innovación en los colegios, eso debe ser el gran semillero, ¿no? Entonces ahí yo creo que importante tus comentarios, Benito. Y bueno, no sé qué te gustaría agregar algún, algún punto más. Tienes unos cinco minutos para poder dar un mensaje sobre lo que están haciendo en el Fab Lab, qué cosa es lo que crees que puede ser una gran oportunidad para nosotros, no solo para la parte educativa, sino para la parte empresarial, para la parte de negocio, porque también si podemos desarrollar estos modelos para poder implementar algún negocio, yo creo que podría ser interesante, ¿no? Además que no es necesario que todos tengan que ser expertos en fabricación digital, sino tener una red de recursos, centros de emprendimiento, laboratorios, pero saber nosotros dónde están, ¿no? Porque a veces pueden existir y no sabemos que existe, porque no hay una buena discusión. ¿Qué opina mi estimado Benito? Totalmente de acuerdo, maestro, y primero agradecer este espacio, felicitar al maestro Alberto y a todo su equipo, a Universal TV Digital, porque se requieren este tipo de espacios. Si queremos ser una potencia realmente, no puede estar centralizado, no puede ser ni siquiera solamente parte de los institutos o de las universidades. La innovación, el emprendimiento y la tecnología deben estar en cada esquina, como tenemos restaurantes, como tenemos bodegas, deben estar ahí y debe seguramente atender los requerimientos o las inquietudes de todos nosotros. Mi invitación a todos los que están siguiendo este canal digital es a que cualquiera que sea tu pasión, tu interés, tu propósito, lo conviertas en un laboratorio tecnológico. Si te interesa la música, si te interesa la gastronomía, si te interesa la jardinería, la carpintería, la moda, lo que te interese, la educación, lo que te interese, conviértelo en un laboratorio. Y un laboratorio donde puedas generar contribuciones para tu comunidad y seguramente más adelante para el mundo. No estamos, no es descabellado realmente pensar que Perú pueda ser protagonista y pionero y vivir el desarrollo tecnológico en primera persona. No porque nos lo cuente, sino porque lo podemos hacer. Y existen muchos casos actuales y en nuestra historia, ¿no? Para citar al gran maestro Pedro Paulet, que justamente el gran Fernando Utia, que es un historiador también arquitecto, pero que está muy vinculado a la historia de la ingeniería, de la arquitectura, nos comentaba, ¿no? Él es uno de los peruanos que estaba más o menos sesenta, setenta años adelantado a su época. Él incluso proponía estos sistemas de vuelo de manera mucho más eficiente que los hermanos Wright, ¿no? Con diez años antes de que se invente el avión. Entonces, no es descabellado darnos esa oportunidad de visualizar y de imaginar que desde Perú se pueden generar grandes transformaciones que beneficien a nuestro país, pero también al planeta entero. Y segundo, mi segunda invitación es a la colaboración. El éxito de otros es alegría de todos. Y creo que hay una cultura muy grande también de, como le llaman, del palo encebado, del cangrejo, de que vemos que hay ciertos progresos en ciertos lugares y lejos de festejarlo o celebrarlo, la actitud natural es la de criticarlo. Mi invitación a que seamos grandes impulsadores y promotores del éxito propio, por supuesto, pero también del éxito de otros. Porque el éxito de otros es una inspiración para nosotros también seguir sacando lo mejor de cada uno. Bien, claro, muy, muy importante. O sea, Perú, un país de innovadores. Así que yo creo que ese es un gran reto. Estamos ya en el mes del bicentenario. Yo creo que el mejor aporte hacia el bicentenario, lo que inclusive, ¿no? Este, el estudiante este de la Amazonía concluyó que no solo el Estado es el que tiene que generar las oportunidades para el desarrollo. Todos somos partícipes, ya lo dijo Kennedy, ¿no? No pregunte qué está haciendo el gobierno por ti, pregúntate qué estás haciendo tú por tu pueblo. Y eso yo creo que es algo que nos motiva, ¿no? En muchos casos, personas como tú, como Ricardo García, que ha tenido esta gran iniciativa de Universal TV Digital, de poder desarrollar todos estos, estas oportunidades. Así que, mi estimado Benito, vamos a seguir encontrándonos en diferentes espacios y muchas gracias por tu participación y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Y amigos, ya saben, los días sábado los esperamos en estos espacios para poder dialogar acerca de desarrollo sostenible, políticas, ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, mi estimado Benito. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.